¡Qué hermosa mañana! Bienvenidos, buenos días. Buenos días, DC. Esperamos que se hayan despertado con más energía de lo normal porque hoy se decide el futuro de nuestra comunidad en este país. Muy importante lo que va a suceder hoy son las elecciones del medio término y usted puede hacer la diferencia. Usted tiene la decisión en sus manos. Le vamos a decir más adelante qué es lo que puede hacer para que nuestras comunidades también se afecten de una manera positiva, ¿verdad? Claro, además tenemos también un panel de analistas políticos que nos van a estar acompañando durante toda esta hora para que usted también tenga parte de qué es lo que está sucediendo a nivel político en nuestra área y cuáles son las elecciones que se fueron en el día de hoy. Exactamente, y también tenemos noticias de último momento, así que nos invitamos a ver los titulares. Comienza la recta final para las elecciones de medio término. Le diremos lo que usted necesita antes de salir a votar. Además, hacemos un análisis de los candidatos postulándose para los escaños políticos. Y en los hechos policiales le contaremos qué es lo que está sucediendo en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia. Y buenas condiciones para su jornada de votación, pero se aproximan fuertes precipitaciones al área. Los detalles en el reporte del tiempo. Comenzamos esta entrega informativa con noticias de último momento. Una noticia muy lamentable donde un niño y un adulto perdieron la vida en un incendio en el área de Arlington. Ocurrió esta madrugada a las 4 y 30 y los bomberos acudieron al bloque 1100 de la calle South Emerson tras recibir una llamada de emergencia. Otro niño y un adulto han sido trasladados a un hospital local con heridas de gravedad. Así que nosotros estaremos monitoreando lo que está ocurriendo justamente en estos momentos en la zona de Arlington. Luego de una larga y ardua campaña electoral, hoy se va a decidir quién será el próximo alcalde del Distrito de Columbia. Y las encuestas revelan que la demócrata candidata Muriel Bowser está llevando la ventaja. Desde el año 1974, todos los alcaldes de la capital han sido afroamericanos. Y un estudio revela que 3 de cada 4 votantes en el distrito son demócratas. De igual manera, varias encuestas revelan que su mayor contrincante es el candidato independiente David Catania, quien es actual concejal del distrito. Y en las elecciones de hoy se decide también qué partido va a controlar el Congreso, el Senado, y los votantes pueden hacer la diferencia. Claudia Oceda nos tiene un recuento de quiénes son las personas que estarán disputando justamente estos escaños políticos. Veamos. Empezamos con la capital. Mañana se decidirá quién será el próximo alcalde. La candidata demócrata Muriel Bowser enfrenta a los candidatos independientes David Catania y Carol Swartz. Varias encuestas muestran a Bowser por encima de Catania. La diferencia es de entre 8 hasta 17 puntos el uno del otro. Los votantes también decidirán una iniciativa que podría parcialmente legalizar la posesión de la marihuana. En la boleta electoral, los residentes de Washington verán el nombre de Franklin García, el hispano que quiere hacer historia al convertirse en el primer latino en ganar un puesto del gobierno local como un representante a la sombra de D.C. en el Congreso. En Maryland, el candidato demócrata Anthony Brown, actual vicegobernador y abogado de profesión, enfrenta al republicano Larry Hogan. Ambos se encuentran en una carrera cerrada. Entre los candidatos latinos en Maryland está la reelección del senador estatal Víctor Ramírez y los delegados estatales, Jocelyn Peña, Anasol Gutiérrez y David Fraser Hidalgo. También está el actual concejal del condado de Prince George, Will Campos, quien corre para convertirse en delegado estatal. También se espera la ratificación de la concejal Nancy Navarro, quien en la actualidad es la presidenta del consejo. En Virginia, los ojos están en los candidatos al Senado. El senador demócrata Mark Werner enfrentará a Ed Gillespie. Hasta el momento, las encuestas indican a Werner como el favorito. Y muy importante para que usted sepa lo que tiene que llevar consigo antes de salir a las urnas, le vamos a decir cuáles son los requisitos. Usted debe saber dónde debe votar. Muy importante. Y para encontrar los centros de votación, visite la página de Google, Google Voting Poll Finder. Esta página también la va a encontrar en nuestra página noticiasdc.com y en nuestras redes sociales. Buenos días, desde Colóquet, la dirección de su récord de registro de votante. Y así usted va a encontrar qué es lo que puede y dónde le toca votar. Vamos con el otro requisito. Usted tiene que llevar consigo identificación importante. Licencia de conducir que esté vigente, por favor. Identificación con su foto emitida por el DMV. También un pasaporte vigente de los Estados Unidos. Una tarjeta de identificación vigente de su empleador con foto. O también otra identificación con foto emitida por el gobierno. Muy importante. Estos requisitos más adelante le estaremos diciendo qué es lo que puede hacer, por ejemplo, en Virginia, que usted necesita una identificación de votante. Y ahora vamos a decirle también la boleta. Estas son las boletas de los diferentes estados y del Distrito de Colombia. Familiarízase con la boleta. Póngase al tanto de los puntos que existen en la boleta. Póngase al tanto de los candidatos que están disputando los escaños políticos justamente en esta boleta. Así que muy importante que usted analice, se familiarice con la boleta, sepa por quién va a votar, también sepa cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos. Y regresamos para contarle lo que está pasando con los hechos policiales. Un hombre de Anápolis enfrenta cargos federales por amenazar con matar al presidente Barack Obama y a su familia vía correo electrónico. Las autoridades indican que Christopher Perkins O'Brien envió un correo electrónico a la Casa Blanca el 16 de octubre amenazando con decapitar al presidente y a la primera dama. Al ser interrogado, él negó haber hecho estas amenazas. Sin embargo, momentos más tarde, admitió haberlo hecho y expresó sentirse avergonzado por sus acciones. El caso está bajo investigación. Y ahora quiero que preste atención porque los detectives de la policía del condado de Montgomery están pidiendo colaboración de la comunidad para localizar a una adolescente desaparecida en Gaitersburg. Se trata de Kenia Santos, de 16 años, de origen hispano. La familia está preocupada porque el adolescente tiene un problema de salud. Si usted tiene alguna información, comuníquese con las autoridades en los números telefónicos que está viendo en este momento en pantallas. Y si usted es un conductor que va a altas velocidades o no se percata de las cámaras, tenga mucho cuidado porque el Distrito de Columbia está poniendo nuevas cámaras de velocidad que han sido desplegadas en las calles. Y la policía metropolitana informó que dichas cámaras fueron activadas justamente ayer y tendrán un periodo de advertencia de durante 30 días. Los infractores solo van a recibir una citación de advertencia. Después de ese periodo, los que no respetan los límites de velocidad o las señales de tránsito van a recibir multas que oscilan entre 50 y 300 dólares. Y tenga mucho cuidado si es padre de familia del condado de Prince George. Lo dijimos aquí en Buenos Días, pero aquellas personas que no escucharon, pues ahora se enfrentan a que 400 estudiantes de este condado no pueden llegar a clases, no podrán asistir a la escuela debido a que no han recibido las vacunas que requiere el Estado. El grupo incluye a estudiantes de kindergarten, pero la mayoría unos 259 de séptimo grado no se han vacunado, no se han hecho tampoco ninguna evaluación médica y no necesitan hacerlo de inmediato. Un comunicado del sistema escolar del condado ha dicho que los esfuerzos son extraordinarios para llegar a cada estudiante, pero que ahora los padres tienen el poder de hacerlo. Así que pendientes padres de familia. Néstor, ¿tú estás listo para salir a votar? ¿Todavía no? Todavía no, todavía no tengo ese gran honor, pero estoy seguro que en cuestión de poco tiempo lo podré hacer. Pero usted que nos está viendo tal vez puede votar por Néstor, ¿verdad? Sí, claro, le pido por favor que lo haga por mí porque usted desee que nos vaya a representar de mejor manera y le tengo buenas noticias, le tengo las noticias acerca de las condiciones del tiempo que va a tener el día de hoy durante su jornada de votación. Ha comenzado el día con temperaturas bastante agradables, mucho más altas de las que podíamos vivir el fin de semana y esto de alguna manera están anunciando algunas precipitaciones que vienen a nuestra área, señores, pero no vienen hasta el día de mañana por la noche. Las temperaturas en este momento se ubican sobre los 46 grados, el cielo parcialmente despejado y una humedad del 60% que va en decrecimiento. Nuestras condiciones para el día de hoy durante la jornada de votación en la que usted ejercerá el derecho de todos los latinos en este país. Tendremos máximas de 68 y mínimas de 53. El cielo estará despejado y el viento solamente soplará un poco hacia el sur oeste de 6 a 9 millas por hora. Ya hemos tenido algunos reportes de algunas cosas que han sucedido a través del, alrededor del área metropolitana de Washington a nivel del tránsito y por eso nos vamos hacia las vías para que usted pueda monitorear y ver por su cuenta propia qué es lo que está sucediendo. Tenemos ahí una cámara de la Connecticut Avenue en el Bradley Lane, pero tenemos algunos reportes. Uno de ellos indica que en la 495, en la ruta 50, por ahí por el John Hansen Highway, el lado izquierdo está bloqueado por un accidente, al igual que aquí adentro del distrito, las personas que utilizan la avenida Massachusetts, en el círculo del observatorio, el tráfico está siendo afectado por una zona laboral bastante grande. Esto es lo que les tengo a nivel del tránsito y tenemos muy buena información el día de hoy en Buenos Días de César, ¿cierto, Silvana? Así es, Néstor, le vamos a decir a la gente lo que está trending en las redes sociales. Por supuesto, también le vamos a decir qué es lo que está de moda, qué es lo que está acaparando la atención. Josh, nos tiene ese informe y también analizaremos y le diremos por qué usted puede hacer la diferencia si sale a votar. Quédese con nosotros. No se vaya. Este martes 4 de noviembre es día de elecciones. Si están inscritos para votar y aún no han votado, tienen una última oportunidad. Nuestra comunidad los necesita. En sus manos está el futuro de nuestros hijos y el bienestar de todos. Si tienen preguntas sobre este proceso, comuníquese con Mi Familia Vota al 1-888-DI-VOTA o al 1-888-839-8682. Recuerda que todos decidimos. No dejen que otros nos quiten ese derecho democrático. Si votamos, nuestras voces serán escuchadas. Tú decides. Todos se están juntando en IHOP para disfrutar los Holiday Hot Cakes, como los nuevos Caramel Bon Bon. Además, tradicionales platillos festivos a increíbles precios. De postre, la Chocolate Moose Grape. Para un gran valor, compartan las fiestas en IHOP. Ahora, la información que se genera en la capital más importante del mundo, usted la encuentra en Noticias Washington, solo a las 11. Más noticias, más información, más reportajes. Somos el informático visual con mayor actualidad en su idioma. Con la inmediatez que usted necesita y completamente en vivo. Acompáñenos al tope de las noticias junto a Mario Sol y Claudia Uceda. Noticias Washington, solo a las 11. En vivo. En 1964, la probabilidad de sobrevivir la leucemia infantil más común era del 3%. Hoy, gracias a las terapias desarrolladas por la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, la expectativa de vida es del 90%. Curas ahora, no algún día. Esa es la meta. Hoy, uno de cada cuatro jóvenes en los Estados Unidos es hispano. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso, queremos que sepas que no estás solo. Y el Hispanic Scholarship Fund te ayuda a preparar, planear y pagar la universidad de tus hijos. ¿Y qué está sucediendo en nuestros barrios? Pues lo que está sucediendo es que hoy es día de elecciones. Tengo a Wanda conmigo, que viene representando a Casa de Menina. Bienvenida, muchas gracias. Y para decirnos, ¿por qué tenemos que salir a votar justamente hoy? Bueno, hoy es un día muy emocionante para nosotros, especialmente los latinos, porque nosotros tenemos que mostrarle a la comunidad que estamos interesados en nuestro gobierno. Esto es una oportunidad para nosotros hablar. Entonces, tenemos que salir y probar que sí tenemos opiniones y es un privilegio y un derecho tan importante para votar. Por favor, levántense. Hoy no es un día de fiesta. Hoy es un día de dar su opinión en cuáles son los líderes que queremos y cuáles son los asuntos que necesitamos que ellos nos oigan. Y a veces nosotros nos quejamos demasiado. Nos quejamos de una, de otra, de muchas cosas. Sin embargo, esta es la oportunidad para que la gente pueda hacer un cambio, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos afectar estas elecciones de alguna manera? Bueno, muchas personas piensan que nuestra comunidad no está muy interesada en lo que está pasando en la comunidad general y en la nación. Entonces, esta es nuestra oportunidad para poder decir, no, no es así. Sí estamos interesados, sí somos parte de esta comunidad. Sí estamos interesados en mejorar el ambiente donde vivimos, la educación. Y vamos a tener aquí en Maryland un nuevo gobernador y en Washington un nuevo alcalde. Así que, por favor, no tomen esto como si sea solamente un día que no tienen que ir a trabajar. Yo sí tengo que ir a trabajar. Pero tienes que ir a votar también. Ya yo voté, yo estuve tan emocionada. En las primarias. Sí, sí, voté. Y también en Maryland tuvieron las elecciones, o bueno, la votación anticipada. Entonces, ya yo hice, yo cumplí con lo mío. Y qué importante que es haber cumplido y poder ejercer ese voto. Hay muchas personas que no tienen la oportunidad, como lo decíamos con Néstor. Yo tampoco puedo votar todavía. Pero existen otras personas que pueden votar por unos familiares nuestros que tal vez no ejercen el voto. Pero ahora lo pueden hacer a nombre de uno, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y esto es no solamente un privilegio y un derecho, pero hay países donde las personas no pueden votar. Y entonces, han muerto personas por este derecho. Así que, por favor, tomen esto en serio. Es muy importante. Muy importante porque usted decide, usted tiene la decisión en sus manos el día de hoy. Muchísimas gracias, Wanda, por estar despierta hasta mañana con nosotros. Más adelante le haremos un análisis y le vamos a presentar uno por uno a los candidatos que están tratando de, pues, ocupar estos escaños en las diferentes, en los diferentes estados aquí y en el Distrito de Colombia. Así que, querés, que no se vayan. Gracias. ¿Alguien más piensa que la Coca-Cola parece saber muy bien en McDonald's? Únete al club. Con una Coca-Cola, refresco o Sweet Tea de cualquier tamaño a solo un dólar, en McDonald's todos disfrutan. Está desesperado y necesita dinero. Reírnos nos hace sentir bien y en algunos casos es el reflejo de nuestras emociones, pero hay situaciones en donde una sonrisa enmascara algo más grave. Y sonrió, se sintió mejor. Y luego me dijo que ella se estaba sintiendo muy deprimida, que le habían venido a una ciudad suicida. ¿Se podrá ocultar la tristeza o la depresión detrás de una falsa sonrisa? Detrás de las falsas sonrisas. Acompáñenos este miércoles cinco y jueves seis de noviembre en Noticias Washington, a las seis y a las once. ¿Sabía que sus niños podrían ser elegibles para recibir seguro de salud gratis o a bajo costo? Los programas de seguro Medicaid y CHIP ayudan a pagar los chequeos médicos, emergencias, hospitalización, servicios dentales y de visión, vacunas y medicinas. Llame al 1-866-783-2645 o envíe la palabra seguro al 805-722 para más información. Día de votaciones, amigos. Días de ejercer nuestro derecho y días de hacer nuestra voz escuchar. Y para eso quiero hablarles del tiempo y las condiciones que tendrá el día de hoy para poder hacerlo. Comenzamos el día con temperaturas bastante agradables, 46 grados. Van en ascenso estas temperaturas porque se aproximan precipitaciones que estarán llegando para el día de mañana, mañana miércoles por la noche. El día de hoy, durante toda su jornada de votación, las condiciones serán bastante agradables. El viento estará soplando suavemente casi hasta 10 millas por hora solamente en algunas áreas y el cielo estará mayormente soleado para esta noche. No tenemos precipitaciones, pero las temperaturas reducen un poco hasta 53 grados. Un poco frescas lo que vamos a estar teniendo esta noche. Y como les digo, ya nos vamos preparando y sacando nuestros abrigos porque miércoles en la noche no hará tanto frío. Pero ya vienen por allí algunas precipitaciones que vienen miércoles en la noche y también jueves en el día. Ahorita sí vamos al tránsito a las 6 y 19 de la mañana. Y anteriormente les había hablado de algunos acontecimientos que se han suscitado en el área. Estamos en este momento en el oeste de la Connecticut Avenue, ahí en la 495, y está bastante liberado el tránsito. No se ve demasiada congestión. Continuamos en el Veres Mill Road, cerca del Jefferson Street, en el Rockville Pike. Bastante despejado en este momento. Las personas que se trasladan a través de Maryland, en las 6.50 de Maryland, cerca del New Hampshire Avenue, en ambas direcciones de Randolph Road, todos los canales están bloqueados por un accidente que está ocurriendo en este momento. Tengan todo esto en cuenta y recuerden que nosotros estamos acá para seguir con ustedes. Vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa y venimos con más de buenos días. No sin antes preguntarle a Silvanita, ¿qué nos tienes? A ver, Silvana, cuéntanos. Una nota muy importante para... A ver, Silvanita. Bueno, ahí podemos seguir observando la I-495 con 495. En este momento I-95 con el Van Dorn Street y ya estamos listos. A ver, Silvana, me ibas a decir algo, ¿verdad? Cuéntame. Bueno, Néstor, solamente una nota muy importante para todas las personas que nos están viendo y las personas de Virginia que todavía se están levantando. Pueden salir a votar a partir de ese momento porque las zonas están abiertas a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. En medida de las 7 de la mañana, o sea, después del programa, se puede salir a votar hasta las 8 de la noche. Y en el Distrito de Columbia, de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Como le dijimos, nosotros más adelante le vamos a hacer un análisis de todos los candidatos para que los conozca un poco más de cerca. Y también tenemos lo que está acaparando la atención en las redes sociales. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un resplandor. Cuando le tirábamos las fotos con flash, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Jamás pensábamos que era una enfermedad tan grave. Uno de los médicos dice, sí, que hay algo ahí y es grande. Y en uno se me cayó. Y cuando tú escuchas un tumor canceroso, lo primero que se te viene a la mente es muerte. Si su tumor se sigue regando en su ojo, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que sacar su ojo. Es un milagro. Dios está abriendo puertas. Esperanza es una palabra que Sanyuda tiene. Una esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer y dar sus pasos. Y verla en la escuela. Hay amor en Sanyud. Gracias Dios porque existe Sanyud. Yo creo que mira, tanto tú como yo somos culpables. Sí, somos totalmente culpables. Usted es culpable. Es culpable. Netflix. ¿A usted le gusta Netflix? ¿Usted es el motivo por el cual la industria de la televisión poco a poco muere? Ah, Josh. Culpable. Vamos a ver lo que tiene Josh. Muy buenos días amigos, empresarios de televisión advirtieron que el modelo de Netflix es una amenaza para los operadores tradicionales de una industria que mueve anualmente más de 27 mil millones de dólares en Latinoamérica. Ariel Barlaro, vicepresidente de Datasis Latin America, dijo que está en juego quien se queda con el mercado que actualmente tiene en Latinoamérica 53.7 millones de suscriptores de televisión de pago, ya sea por cable o satélite, ante la amenaza de servicios nuevos como Netflix, que en breve se le unirá a HBO. Netflix se está convirtiendo prácticamente en el quinto operador de Latinoamérica. Parece que Netflix puso a temblar a todos los operadores. En otras noticias populares en las redes, la cantante Ariana Grande lanzó su nuevo video musical para el tema Love Me Harder. Son menos de 24 horas. Ya tiene más de 1.5 millones de visitas. Bien por ella porque la canción es un poco pegajosa. Y la nueva herramienta para los biólogos es el robot bebé pingüino espía. Los pingüinos emperador son notoriamente tímidos y cuando los investigadores se acercan, los pingüinos normalmente se retiran y se les eleva el ritmo cardíaco. Pero esto no es lo que necesitan los científicos cuando quieren verificar precisamente el ritmo cardíaco y otros parámetros de salud en esas aves. Los pingüinos no se asustaban e incluso le cantaban una canción especial que sonaba como trompeta, declaró uno de los científicos. Agregaron que los pingüinos adultos intentaban encontrar un amigo para sus polluelos y esperaban escuchar una respuesta. Pero los investigadores dijeron que no programaron el aparato para que emitiera sonidos. Los pingüinos estaban muy desilusionados cuando no había respuesta, dijo uno de los científicos. Recuerda seguirnos en las redes para esta y más información. Hasta mañana. ¡A votar, amigos! Si usted ha sido lesionado en un accidente de auto, daño en su trabajo o viviendo con dolor, necesitas llamar Quality Chiropractic. Nuestros doctores y especialistas certificados tienen más de 20 años de experiencia en ajustes quiroprácticos, terapia, rehabilitación y mucho más. Quality Chiropractic tiene dos oficinas convenientes, en Falls Church y en Herndon. No necesitas vivir con dolor. Llámanos ahora. Cada fin de semana cuentas con Armando Guzmán para llegar al fondo de los temas de país. El poder de la información comienza aquí, donde el diálogo cobra una nueva perspectiva. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Perspectiva Nacional con Armando Guzmán. Nueva temporada, nuevo horario. Lo que otros quieren mantener en privado, Armando Guzmán lo hace público. Perspectiva Nacional, domingos a las 11 de la noche por Univisión. Descubra la verdad de cómo son los niños bajo cuidado tutelar y ayúdenos a encontrarles hogares permanentes. Y mamá, ¿se habrá olvidado de mí? ¿Qué le habrá pasado? ¿Me va a dejar aquí? Las drogas y el alcohol pueden hacer que te olvides de tus problemas por un momento. Pero no será lo único que olvides. Mi mamá se sacrificó mucho para recuperarse. Y la amo por eso. Si alguien que ama tiene problemas con las drogas o el alcohol, llama al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Segunda media hora, despierte señor, despierte señora. Aquí estamos con su programa favorito. Buenos días, Desea. Buenos días, Desea. Despiértese. Ya estamos listos para continuar con esta segunda media hora de programación. Y esperando para que usted pueda ejercer, ayudarnos a que nuestra voz se escuche gracias al derecho que está a punto de ejercer antes, después de que se acabe el programa. Después, sí. Y en muchos lugares en Virginia, por ejemplo, ya están comenzando a votar las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que, si quiere, le damos permiso. Puede hacerlo, vaya. Lo está haciendo por una buena causa. Eso nos puede ver igualmente en noticiasdece.com, ¿verdad? No, no había pensado eso. ¿Qué tal si comenzamos con los titulares? Tenemos importante información, información de último minuto también. Adelante. Comienza la recta final para las elecciones de medio término. Le diremos lo que usted necesita antes de salir a votar. Además, hacemos un análisis de los candidatos postulándose para los escaños políticos. Y en los hechos policiales, le contaremos qué es lo que está sucediendo en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia. Y buenas condiciones para su jornada de votación, pero se aproximan fuertes precipitaciones al área. Los detalles en el reporte del tiempo. Y comenzamos con noticias de último momento que acontecieron esta madrugada a las 4.30 aproximadamente en el bloque 1100 de la calle Emerson, al sur de Arlington. Después de una llamada que recibieron los bomberos, llegaron al lugar y atendieron a un niño y a un adulto, quienes murieron en el incendio. Lastimosamente, otro niño y otro adulto han sido trasladados a un hospital. local con heridas graves. Hasta el momento no se sabe cómo se encuentran estas dos personas ni cómo se originó el incendio. Los bomberos continúan en el lugar y más tarde nosotros le tendremos más información en nuestro noticiero de las 6. Y por supuesto, continuamos hablando de las elecciones un día muy importante hoy en el condado de Montgomery. Ya todo está listo para la gran fiesta cívica y justamente hoy martes 4 de noviembre se llevará a cabo la votación a partir de las 7 hasta las 8 de la noche. Emilio Orellana estuvo ayer viendo la logística y nos tiene este informe. Veamos. En el condado de Montgomery, en Maryland, se elegirán a importantes funcionarios como el Ejecutivo, Consejo, Junta Directiva del Sistema Escolar, Alguacil, Gobernador y Vicegobernador del Estado, así como a delegados estatales. En la Junta Electoral del Condado, únicamente los jueces afinan detalles para la gran fiesta. Van a colocar las máquinas, los rótulos, las mesas, las sillas, para que mañana en la mañana las puertas abren a las 7 de la mañana. Es importante llevar a la urna la papeleta de muestra que recibió por correo, donde se detallan las contiendas y candidatos. Además, en la muestra aparece el nombre del votante, la urna y local donde le toca votar. Los centros abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a las 8 p.m. El juez le va a dar una tarjeta para codificar la papeleta, para hacer una tarjeta de crédito. Esta tarjeta se va a meter en la máquina y se ingresa acá, se ingresa acá, bien sencillo. Y la papeleta va a aparecer en inglés o en español. En esa primera página, si usted mire, pueden escoger inglés o escoger español. Dice empezar y aquí están las instrucciones. Son las mismas instrucciones que aparecen acá en la papeleta de muestra en la tercera página. La comunidad latina cada vez está tomando conciencia de lo importante que es emitir el voto. Preparado para votar. Y yo pienso que la comunidad también tenemos que mostrar y recobrar fuerza, porque es lo único que necesitamos en este país. Fuerza. En la Junta Electoral del Condado de Montgomery están listos para atender a los votantes. También en los centros se tendrá personal bilingüe para atender cualquier duda. Así que en estas elecciones de medio término, tú decides. Emilia Orellana, Univisión. Muy importante, por supuesto, que usted haga su decisión. Pero antes de decidir, usted tiene que conocer a los candidatos. Le vamos a mostrar a los candidatos que están ocupando los escaños más altos, es decir, que tienen poca diferencia. Y vamos a empezar con Maryland. Maryland, pues, nos está destacando justamente la gobernación de Maryland. Vamos a conocer al lieutenant governor o al vicegobernador Anthony Brown. Aquí lo tiene en pantallas. Él fue elegido vicegobernador el 2006, enfocado en salud, educación, desarrollo económico y seguridad. Ese es el enfoque que tiene Anthony Brown, con quien hablamos hace un tiempo atrás. Y también tenemos, él es parte de los candidatos demócratas. Y ahora vamos con el republicano Larry Hogan. Él es un empresario por 25 años, secretario de Gabinete Estatal del 2003 al 2007, enfocado en fortalecer los negocios y creación de empleos. Ellos son los que están disputando la gobernación del estado de Maryland. Y ahora vamos a irnos con, vamos a conocer a los senadores, los senadores más destacados en este momento en Virginia. Estamos hablando de Mark Warner, ya lo van a ver en este momento, quien ustedes lo han conocido, si es que, pues, han vivido por tiempo en Virginia, porque él ha sido gobernador de Virginia. Lleva seis años como senador federal, amplia experiencia de negocios, desarrollo económico y servicio público. También hablamos con Mark Warner, es el candidato demócrata. También por este lado tenemos a Ed Gillespie, quien es el candidato republicano, ex asesor de la Casa Blanca en el tiempo del expresidente George Bush. También él estuvo trabajando con, un poco con el gobernador, el anterior gobernador Bob McDonnell, presidió el Comité Nacional Republicano y varias campañas políticas. Tiene experiencia en comunicaciones. Allí están, le presentamos a las dos senadores, pues, que están disputando este escaño en Virginia. Y ahora nos vamos con el distrito de Columbia. El distrito de Columbia que se disputa la alcaldía, por supuesto que sí. Ustedes han visto ya hace algún tiempo a Muriel Bowser, quien está acaparando la atención a una de las mujeres demócratas, quien es concejal del recinto número cuatro desde el 2007. Ella está enfocada en educación y seguridad y también en desarrollo económico y vivienda. Otra de las personas, otra de las mujeres que está acaparando la atención y está muy cerca a Muriel Bowser, es a Carol Schwartz, independiente. Fue concejal del distrito por doce años. Ella está enfocada en educación, vivienda y desarrollo económico. Y ahora le conoceremos al independiente, David Catania. David Catania fue electo concejal en el año mil novecientos noventa y siete. Se redigió en cuatro ocasiones. Está enfocado en educación, desarrollo económico e igualdad de oportunidades. Entre Muriel Bowser y David Catania existe poca diferencia. La que la sigue es la independiente Carol Schwartz. Como le dijimos, estos son los candidatos que usted está para decidir el día de hoy. Y nosotros le vamos a estar diciendo qué es lo que puede hacer para salir a votar. Por supuesto, los horarios. Usted sabe que los horarios son muy importantes antes de que usted salga a votar. Y recordarle nuevamente que de seis de la mañana a ocho de la noche se están abriendo las urnas en Virginia. Por su parte, en Maryland, de siete de la mañana a ocho de la noche. Y en el distrito de Columbia, de siete de la mañana a ocho de la noche. Y ahora le pido que preste atención porque comenzamos con los hechos policiales. Un fugitivo de la justicia que se escapó de un hospital psiquiátrico en el distrito de Columbia el lunes alrededor de las diez cuarenta de la mañana. El sujeto, quien ha sido identificado como Kenneth Clayton, enfrenta cargos por agredir a un agente de la policía. Posesión de municiones sin registro. Entre otros cargos, Clayton es afroamericano de seis pies y dos pulgadas. De estatura de un peso alrededor de doscientas ocho libras. Tés morena y tatuajes en su brazo. Aún no se sabe cómo el sujeto escapó de la facilidad psiquiátrica. Si usted tiene información, comuníquese de inmediato con la policía metropolitana. Por su parte, en Baltimore, la policía de este condado desarticuló el plan de un estudiante de dieciséis años que pretendía disparar a gente en una escuela. Según las autoridades, el adolescente sospechoso de robar tres vehículos. Cuando los oficiales lo interrogaron en su casa en Mockton, aseguró y confesó que estaba planeando llevar un arma de fuego y dos explosivos al Centro para las Artes y Tecnología George Washington Cover, donde pues cursaba el décimo grado. La policía recuperó el arma y tres explosivos caseros en su vivienda. Y en el distrito de Columbia, los detectives del Departamento de la Policía Metropolitana están investigando la muerte de una mujer como un posible homicidio. La Troya Renia Smith, de veintiséis años de edad, fue encontrada muerta en un edificio en llamas. Eso lo decíamos ayer, pero ahora ya tenemos la fotografía de esta mujer. La investigación preliminar revela que la joven sufrió heridas de bala y quemaduras. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de veinticinco mil dólares a cualquier persona que proporcione información al respecto. Y si usted se perdió al programa el día de ayer, le recordamos nuevamente lo que está pasando en las calles. Pues las autoridades quieren que usted esté a salvo y han comenzado una campaña denominada Street Smart. Con el cambio de la hora, el paso, pues el pasado dos de noviembre marca el comienzo del aumento de problemas de seguridad en las carreteras debido a la oscuridad. Y las autoridades del distrito de Columbia instan a los conductores, peatones y ciclistas a estar más atentos y compartir las vías. El año pasado, sesenta y seis peatones y siete ciclistas murieron en accidentes en la región metropolitana de Washington. Noviembre y diciembre son los meses con mayor cantidad de accidentes. Así que la gente tiene que tener mucho cuidado en esto. Sí, hay que tener bastante cuidado porque como ya lo saben, esta cuestión del cambio de la hora tiene que ver con que hay mucho menos luz de noche y mucho más luz de la mañana. Y por eso es uno de los motivos de esta campaña. Anoche yo me dormí como a las cinco de la tarde. Yo me dormí como a las seis, pero es cuestión del horario que tenemos acá en Buenos Días para ustedes, por cierto. Y por eso el día de hoy también queremos traerle las condiciones del tiempo que están bastante agradables el día de hoy. De hecho, en este momento se podría decir que incluso hasta un poco fresca, alrededor de nada más de cuarenta y siete grados. En sus pantallas verán las condiciones que esperaremos para el día de hoy de manera general. Máximas de sesenta y ocho y mínimas de cincuenta y tres bajo un cielo. Durante el día bastante despejado, pero luego se empieza a formar la nubosidad en horas nocturnas. Ya para mañana miércoles de día, un día bastante bonito. De hecho, temperaturas más altas que las del día de hoy. Estamos hablando de sesenta y ocho grados en las máximas. Mayormente soleado y el viento en calma. Pero ese aumento en las temperaturas tiene que ver con el anuncio de las precipitaciones que van a estar llegando después de las siete pm para mañana miércoles. Las mínimas serán de cincuenta y cinco durante la noche. Y después de mañana miércoles, el jueves viene con precipitaciones más fuertes. Así que a prepararse para estas lluvias que vienen en esta semana. Y en el tránsito también les tengo alguna información a las seis, casi a las seis y cuarenta y uno de la mañana. En este caso tiene que ver con la New Hampshire. Todavía sigue siendo afectado el tráfico ahí cerca de Randolph Street por un accidente que allí hubo. En la ruta veintiocho de Virginia, en dirección hacia el norte, antes del Bull Run Bridge, todos los canales están siendo bloqueados por un accidente y continuamos monitoreando ahora. Qué bonito se ve ahora con tanta luz que podemos monitorear bien las cámaras. En este caso, en Rockville Pike, bastante despejado en este momento con esos rayos del sol que salen poco a poco. Y en la I-95, al norte del Prince William Parkway, ya se ven varios vehículos allí presentes. Queda bastante. Buenos días deseos, amigos. Presten atención. Así es, Néstor. Así es. Tendremos un análisis para ver qué es lo que puede pasar. El día de hoy en las elecciones tenemos dos analistas políticos, uno demócrata y el otro republicano, para contarnos qué es lo que se espera el día de hoy. Así que quédense junto a buenos días desde que enseguida volvemos. Tu lado aventurero te espera. Tu lado más tranquilo te llama. Tu lado espontáneo ha llegado. Y unas inolvidables vacaciones Disney están a tu alcance. Ahora mismo puedes crear un paquete de siete días, incluyendo una habitación en un hotel selecto de Walt Disney World Resort. Y entradas a los parques temáticos es de tan solo 78 dólares por persona al día para una familia de cuatro. Así que ven este año a mostrar tu lado Disney en el lugar donde los sueños se hacen realidad. ¡Latino del mundo! ¡Check this out! ¡Pulso Latino! ¡Video los tantos de noche y vivo! ¡Pulso Latino! ¡Pulso Latino! ¡Azú, azú, azú, azú! ¡Qué relato a la televisión! ¡Qué pulso latino ya comenzó! ¡A de esos locales tenemos el stop! ¡Video y remixes! ¡Let's get it on! ¡Latino del mundo! ¿Te has preguntado alguna vez por qué los pitufos somos tan felices? ¡Por el bosque, claro! Aquí, juntos con los hermosos animales del bosque, hacemos nuestro hogar. Hay hermosas plantas, agua limpia y una infinidad de aventuras. Es un lugar para celebrar. Descubre el bosque con tu familia o visita descubreelbosque.org para encontrar un bosque cerca de ti. Descubre el bosque con tu familia o visita descubreelbosque.org para mantener cada lazo presente. Susan G. Comen, lazos que perduran. Y como lo anunciamos, le vamos a hacer un análisis a lo que puede suceder el día de hoy en las elecciones de medio término. Aquí tengo a Alfonso y a John, quienes han venido esta mañana hasta Buenos Días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. ¿Qué es lo que podemos esperar el día de hoy? Alfonso, analista republicano y John Villamil, analista de los demócratas. ¿Qué podemos esperar en las elecciones? Bueno, en términos generales yo diría que es altamente probable que los republicanos tomen la mayoría del Senado. Yo creo que ese va a ser a la larga el desarrollo más grande en el día de hoy. Y eso va a cambiar la dinámica en Washington, va a cambiar el status quo. Yo creo que es bueno porque hay un estancamiento en Washington y vamos a ver si eso lleva a mayor colaboración entre republicanos y la Casa Blanca demócrata. Recientemente el vicepresidente Biden dijo que estaban abiertos al consenso. Hay un estancamiento. Yo espero que eso ayude a mejorar la comunicación y que lleve a abordar temas importantes como una reforma contributiva limitada y quizás hasta una reforma migratoria. Y eso yo le pregunto, ¿cuál es la preocupación que tienen de alguna manera? ¿Están preocupados los demócratas de que pueden perder el Senado por allí? Mira, más que preocupados, realmente estamos ocupados. La estrategia realmente es llevar a la gente a votar. Aquellos que votaron por el presidente en las pasadas elecciones se está haciendo un trabajo muy, muy intenso en asegurarnos que todos ellos vuelvan a votar. Así que podría haber unas sorpresas en el sentido de que no necesariamente se cumpla con la proyección que nos ha indicado Alfonso en el sentido de que nuestra gente salga a votar. Si ganamos esos estados en las presidenciales, tenemos a los votantes. Es cuestión de que salgan a votar. Así que la estrategia está enfocada en que salgan a votar. Eso es bien importante. Esa es la estrategia. Vamos a comenzar con Virginia. Vamos a comenzar con Virginia. El Senado se está disputando, por ejemplo, Mark Warner, que se encuentra junto a Ed Gillespie. Ellos están muy cerca últimamente en los últimos polls, como le dicen. ¿Qué podemos esperar en Virginia si es que gana un republicano, por ejemplo? ¿Qué sería un cambio? Bueno, si gana Ed Gillespie, el candidato republicano, verdaderamente sería una sorpresa. El Senado Warner, que está terminando su primer término, fue gobernador de Virginia, ha estado siempre arriba en las encuestas por un margen bastante sustancial. Pero, acercándose a las elecciones, la contienda está más cerrada. Y la realidad es que el candidato Gillespie es una persona que tiene muchísima experiencia política. Fue asesor político del presidente George W. Bush. Tiene un programa económico de cinco puntos extraordinarios. Y el tema de la educación es extraordinario. Quiere ver más libre selección en las ofertas escolares para la ciudadanía. Y es una persona que históricamente ha apoyado la reforma migratoria. Yo creo que como senador apoyaría la reforma migratoria y trabajaría a favor de una reforma. Pero si gana, creo que sería una sorpresa. Sería una sorpresa. Por el otro lado, Mark Warner. Mark Warner debe ganar. Bueno, estamos, estoy de acuerdo con Alfonso, las encuestas indican que está por seis, siete puntos en estos momentos. Podría ser que sea algo más cerrado. Esa es una posibilidad. Esperamos de que precisamente por el récord que tiene Warner con relación a la comunidad hispana, nuestra comunidad salga a votar y salga a votar por Mark Warner y nos ayude a mantener esa ventaja. Así que no creo que haya sorpresa. Creo que Mark Warner debe ganar. ¿Qué se espera ya que gane? Pero no a nuestros votantes que no se acuesten sobre ese lado. Hay que ir a las urnas. Pero el votante de Latinoamérica pudiera ser decisivo. Pero están decepcionados porque el presidente Obama y los demócratas prometieron una reforma migratoria. No la han logrado. No es que el senador Warner sea uno de los líderes abogando por una reforma migratoria. Y yo creo que la comunidad latina reconoce eso. Pero la sorpresa yo creo que pudiera dar. Puede haber. ¿Y qué puede pasar en Maryland? En este caso en Maryland estamos hablando de Anthony Brown, quien está disputando la gobernatura contra Larry Holden. ¿Qué puede suceder? Y este sí, esta es una contienda muy reñida porque las últimas cifras decían dos puntos de diferencia. ¿Qué puede suceder? Nosotros esperamos que él gane. Obviamente está cerrada. La situación es muy cerrada. Y de nuevo, va a estar supeditada a cuánta de nuestra gente salga a votar. Y eso es bien importante. Tienen que salir a votar. Y las urnas van a estar, los puntos de votación van a estar abiertos a las 7 de la mañana. Sí que hay que salir a votar, pero está cerrada. Está por dos puntos de diferencia. Y Alfonso, lo que yo te pregunto, Maryland es un estado que ha sido muy abierto para todos los inmigrantes, los latinos, el RIMAC, las licencias de conducir. Sin embargo, yo pienso que muchas personas, y lo hemos escuchado, hemos venido escuchando últimamente, tienen un poquito de miedo del cambio que puede ocurrir si sale un republicano en este caso. Bueno, no necesariamente. Yo creo que esta es una percepción general que considero que es errada. Hay muchos republicanos que favorecen la reforma migratoria, que apoyan a la comunidad hispana. Pero tengo que decir algo, el hecho de que un estado como Maryland, que es un estado sólidamente demócrata, haya una elección tan cerrada para la gobernación, dice algo de estas elecciones. Y es que la gente no está contenta con el desempeño del presidente Obama. Anthony Brown debería estar ganando por un margen mucho más amplio. Esta contienda no debería ser tan cerrada. John, ¿tú crees que tiene que ver con el hecho de que el gobernador Martin O'Malley subió mucho los taxes y no hay una propuesta nueva que viene del candidato Anthony Brown? ¿De alguna manera piensa seguir lo que ya dejó? Es posible. O sea, es posible que esté relacionado con esto. Pero por otra parte, la economía en el estado de Maryland ha subido. Y hay mucho más empleo. Y la gente puede estar molesta por esta situación. Pero por otro lado, están viendo que la economía está subiendo. Así que hay que ver. Muy importante, un balance muy importante. Entonces, gracias por venir con nosotros a hacer un análisis de lo que puede suceder. Gracias a ustedes. Pero todos sí coincidimos en que tenemos que salir a votar. Hay que salir a votar, definitivamente. Así que a votar después del programa. O si quiere hacerlo, le damos permiso a en Virginia desde las 6 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por llegar con nosotros. Pausa. Volvemos con más. Una vida plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los chocos son la causa número uno de muertes de niños entre 1 y 13 años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. Sus nombres mismos sugieren su herencia. Cherokee, Chipola, Roosevelt, Daniel Boone. Son nuestras forestas nacionales, ahora nuestras para disfrutar, renovar el cuerpo y espíritu y reconectar con la naturaleza. Pero en nuestras forestas hay devastación por enfermedad y fuego. La Fundación Arbor Day le pide ayuda para replantarnos. Porque su majestuosidad es nuestra herencia y su preservación nuestro legado. Visite arborday.org. Cuando me da un ataque de asma, siento miedo. A veces mis padres me tienen que llevar de emergencia al hospital. Me siento como un pez en agua. Ya sabe cómo reaccionar a sus ataques de asma. Aquí está cómo prevenirlos. Llame al 1-866-NO-ATACS. En el internet visite www.noatacs.org o consulte a su médico. Porque inclusive, solo un ataque es demasiado. La Universidad de Juan, el dentista de Sabelita, son demasiadas cuentas. ¿Y qué va a pasar con la hipoteca? Para obtener ayuda en español con su problema de la hipoteca, comuníquese con la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Hay consejeros acreditados que son expertos en problemas de vivienda. Llame al 1-800-682-9832 o visite nopierdasuhogar.org. Un mensaje de servicio público de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Este segmento llega a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Bueno amigos, son las 6 y 53 de la mañana. Queremos hacerle una nueva intervención del tiempo. Las condiciones del día de hoy estarán bastante agradables para su jornada de votación. Tenemos máximas de 68 y mínimas de 53 para el día de hoy. Y les queremos recordar las condiciones del día de mañana en el cual tendremos temperaturas un poco más altas durante el día. Pero ya después de las 6 de la tarde viene un poco de precipitaciones que van a ser mucho más intensas para el día jueves. En el tránsito a las 6 y 54 de la mañana podemos decirle que algunos acontecimientos. Ya el sol ha salido en la I-395 con el puente de la calle 14 cerca de ahí en Washington D.C. Y en la I-395 del Edsel Road está bastante despejada también el área. Seguimos en Virginia. Les había comentado anteriormente de una zona laboral, perdón, en el distrito de Columbia cerca del círculo del observatorio. Ya el tráfico que estaba siendo afectado por la zona laboral ya está un poco más despejado. Pero aún así siguen los retrasos en la avenida Massachusetts. Si usted todavía no recuerda bien o no tiene claro qué es lo que debe tener ya listo para ir a votar el día de hoy, Silvana, nos va a ayudar a recordarlo. Silvia, adelante. Así es, Néstor. Y a todos ustedes que nos están viendo, quiero decirles nuevamente, recuerden que usted debe saber dónde tiene que ir a votar. Y esa información la puede encontrar a través de la página Google. Muy importante para que usted sepa dónde ir a votar es que debe poner la dirección de su registro de votante. Así que es interesante, importante, todo lo que está brindando la página Google para que usted sepa dónde puede llegar a votar. También le vamos a decir que es lo que otra de las cosas que usted debe saber es que debe llevar con usted su licencia de conducir vigente o su identificación con fotografía emitida por el DMV, pasaporte, alguna tarjeta de identificación o cualquier identificación emitida por el gobierno. Así que, importante, este es otro de los puntos. Vamos a ir con otro de los puntos también. Importante es que usted conozca la boleta, se familiarice con la boleta de su diferente estado o del distrito de Colombia. Y que sepa también que si usted no tiene transporte, Casa de Maryland está ofreciendo transporte para todas las personas que no pueden llegar hasta los centros de votación. Así que, usted puede visitar nuestra página Noticias DC para más información. Quédese con nosotros, ya casi terminamos. Viene la última parte de Buenos Días DC después de la pausa. El señor José tuvo un grave accidente laboral. Cuando yo tuve el accidente, me caí como de 30 pies. El seguro solo quería darle 800 mil dólares. Bueno, estuve muy grave, pues casi me muero. Logró ganar la demanda por 2 millones de dólares en compensación con el abogado Joseph Maluf. Asegúrese de trabajar con cuidado, ya sea que está trabajando en una escalera, en un scaffold, en un hoyo o en un área de concreto. Yo soy Joseph Maluf. Noticias Washington está al alcance de su mano con un solo clic. Cuando ella viene así, caminando dentro de la oscuridad y la luz, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Lo primero que se te viene a la mente es su muerte. Si su humor se sigue regando en su ojo, tenemos que sacar su ojo. Esperanza que San Yul la tiene, una esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer y verla en la escuela. Gracias, Dios, porque existe San Yul. Ya todo el mundo está, ya salieron a buscar. Ya saben cómo hacerlo, saben lo que tienen que llevar, los requisitos, se familiarizaron con la papeleta. Y además, lo que pueden hacer es que, gane o no el partido por el que usted vote, usted tiene motivos para celebrar este fin de semana, por cierto, que es por el Festival Internacional de Teatro de la Luna. Cierto. Por primera vez, hermana, se presenta Honduras en el Festival Internacional de Teatro de la Luna de Tegucigalpa. Viene la obra Mea Culpa, que va a estar este viernes, sábado, a las 8 p.m. y el domingo, a las 3 de la tarde, ahí en el Teatro de la Luna, en el Gongston Arts Center. Yo creo que vamos a llevar a Lilian Mas y a Mario Rao. Ah, ¿verdad? Bueno, que vaya, por primera vez en 12 años viene Honduras a este festival. Por supuesto que sí. No se puede entelar esa oportunidad. ¿Y cómo va a estar el tiempo? ¿Cómo va a seguir el tiempo el día de hoy, mañana? Cuéntanos. Mira, ya lo he dicho anteriormente, Silvana, la madre naturaleza está del lado de los latinos. El día de hoy descansó de precipitaciones, nos trae buenas condiciones, máximas de 68, de la noche un poco fresca, pero definitivamente son buenas noticias y ya para mañana, miércoles, si vienen lluvias en la noche, que se extienden también para el día jueves y luego el fin de semana, bonito y hermoso, como dice usted. Beautiful. Beautiful. Me gusta. Me encanta y me gusta también que usted esté bien informado. Ya le dijimos todo lo que usted necesitaba saber antes de salir a votar. Si tiene alguna duda, visite nuestra página, noticiasdece.com. O nos puede volver a ver en Unimasa y va a haber toda la información de nuevo, información de alta importancia para que usted pueda ejercer una voz por la que todavía no la tenemos, pero que queremos tenerla. Muy importante. Así que ya sabe, deje de quejarse, salga, porque tú decides. Tú decides, tú tienes la oportunidad de cambiar lo que no te gusta, si no, después... Calladito. Calladito se ve muy bueno. ¿Verdad? Mañana regresemos con más información, por supuesto que sí. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Bien. ¿Tú? Acá. Ahí está. Listo.